¿Estás batallando por cerrar en un porcentaje? ¿Te cuesta trabajo cerrar al 21 o al porcentaje que tú estás ahorita buscando? Lo que necesitas es más y más personas en tu red. Y para que tu red esté creciendo, hay dos cosas claves que debes de hacer. Uno, es que todos tus socios sepan cómo hacer pedido y cómo inscribir. Y para que esto se logre, jamás debes de tú hacer el pedido a nadie. Aunque te cueste más trabajo, debes de enseñar a las demás personas a que ellos hagan su pedido solos. Es clave e importante para que de esta manera ellos sí puedan enseñarle a otras personas. Y la otra, después de conocer los productos, tus socios deben de saber que invitando a 10 socios a su red, abajo de ellos, por lo menos ellos tendrán sus productos gratis. Eso para empezar y de ahí ellos también pueden hacer el negocio igual que tú y estar ganando dinero. Invita a los demás y comparte todo lo bueno que es Oriflame para ti a todos los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!